A petición de que muchas, pero muchísimas personas ven que traigo texture packs, ven que traigo texture packs fails, ven que traigo todo tipo de packs de texturas a el canal Me han estado pidiendo que traiga un tutorial de como hacer un pack de texturas El día de hoy chicos les voy a dar un breve tutorial, una breve explicación y será el tutorial definitivo de como hacer texture packs entre paréntesis full FPS Así que bueno chicos, espero que les guste, este video va a consistir en varias partes y lo apoyan con muchísimos, pero muchísimos likes Lo que voy a hacer es seguir trayendo esta serie en la cual voy a explicar poco a poco como hacer espadas, como hacer armaduras, como hacer ítems, manzanas, enderpearls, etc Así es que chicos, disfruten de este video Bien, antes que nada chicos, si llega este video digamos que una considerable meta de 2000, 2000 likes Lo que voy a hacer es pasarles mi fondo de pantalla, que es un fondo de pantalla en el cual pues tengo todo organizado de programas, aquí juegos Bueno, estas cosas no son juegos verdad, son carpetas las cuales uso día a día Aquí era el blog de notas para los que iban a quedar en el quesillo 1M, pa' fuera Ok, ahora lo que tenemos que hacer es descargar, en la descripción del video va a estar un enlace para descargar el paint.net Este es un programa el cual muchas, pero muchas personas que hacen texture packs usan Me atrevería a decir todas, pero es que hay personas que hacen packs en Photoshop Obviamente con una resolución super épica Pero bueno, abrimos el programa y lo que tenemos que hacer de inmediatamente es darle en archivo, nuevo Y cambiar la resolución del texture pack, no se si han visto que hay texture packs 16x16, 32x32, 8x8, etc Pues el día de hoy les voy a enseñar como hacer un 16x16, prácticamente es un full FPS Aquí lo que vamos a hacer es darle control, más la teclita además, para poder ver más de cerca lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer Y el día de hoy chicos comenzaremos con las espadas Las espadas es lo más principal, es lo que más llama la atención en un paquete de texturas Es lo que mucha gente pide, que se vea bien a la hora de tener un pack de texturas Así es que empecemos con las espadas, lo que tenemos que hacer aquí es borrar todo el fondo para que sea PNG el archivo Digámoslo así, o para que podamos guardar el archivo PNG Sin problemas de que se vea ahí un cuadro todo feo a la hora de poner la espada Ok, lo que tenemos que hacer aquí es engrosar esto para que el borrador sea un poco más definido Y lo que tenemos que hacer pues es... podemos agrandarlo para que podamos borrar todo más fácilmente Y ahora sí viene lo chido Tenemos que diseñar nuestra propia espada Esto es algo que me encanta chicos, ¿por qué? Porque tenemos la libertad de hacer la espada a nuestro modo Como primer tip me gustaría que pusieran o que hicieran un tipo boceto Pueden aquí darle a más en los colores para que puedan tener una más clara variedad de los colores que existen en este hermoso y queridísimo universo Lo que vamos a hacer ahora es hacer el palo o el mango como le digan en su país Yo lo que hago es poner 5 por aquí, obviamente dejando uno aquí porque aquí casi ningún espada o ningún texture pack se ve exactamente lo que hay Pero bueno, ponemos 5, ponemos otros 2 de aquel lado, 2 de aquel lado para que aquí también queden 5 y que sea un poco simétrico Lo pongo café para guiarme más o menos que es el mango, esto nada más es un simple boceto Y después lo que tenemos que hacer es cualquier tipo de azul porque como ahorita nada más es un simple boceto Hacer esto, dependiendo de qué tan larga quieres que sea tu espada Pues le puedes poner ahí uno más, dos más e incluso tres más Les gustan las personas a veces un poquito largas o incluso un poco más largas de lo normal Pero bueno, yo me excedí, yo lo que quiero es nada más hasta aquí Y ahora lo que quiero hacer es poner el mango de un color bonito De un color que digas que si yo este pack de texturas lo quiero, pásamelo por favor Te pago mil dólares porque me lo pases, pero bueno chicos, obviamente no me van a decir así Y lo que quiero hacer ahora es hacer un pack de texturas digamos que full FPS como les había dicho Super épico, lo que vamos a hacer ahora es poner el mango negro Lo podemos poner de esta parte así más o menos que sea como que la parte trasera, la parte como que de atrás Exactamente no sé cómo decirlo, pero que se vea super, super épico Probablemente así van a decir que si o que estás haciendo, que asquerosidad es esa Probablemente si o probablemente no Lo que vamos a hacer ahora es bajarle el difuminado a el negro Para que no se vea tan negro, pero que no se vea tan blanco Más o menos me explico, va a ser un grisáceo super, super obscuro Lo vamos a poner en 15 para que se trate de distinguir entre todo esto Entre todo lo negro y podemos hacer ahí un tipo mango super feo Pero lo vamos a ir arreglando poco a poco Así es que chicos, comencemos con la reparación Bien chicos, creo que más o menos ha quedado exactamente como quería el mango Obviamente todavía falta el filo de la espada que es lo azul Porque se ve super graciosa así la espada Pero poco a poco iremos aprendiendo Ahora lo que toca hacer es buscar un azul que nos guste Un azul acorde a nuestras preferencias A nuestros gustos coloridos Y a mí me gustaría que fuera un poquito más fuerte Son exactamente, no sé de qué tipo Pero ustedes irán viendo poco a poco Cómo es el hecho de hacer un texture pack El hecho de andar creando El hecho de andarle moviendo a los colores El hecho de andar sabiendo qué color le podría gustar a la gente Y qué color no podría ser algo fastidioso para todas las personas que quieran un paquete de texturas Miren, podemos hacer la espada así super pequeña O podríamos hacerla un poco más ancha Pero obviamente tendríamos que hacer el mango un poco más ancho Así es que creo que eso es lo que vamos a hacer Ahí está, tenemos la espada Obviamente se va a ver super fea, sí Porque todavía no tiene el difuminado que nosotros obtenemos O el difuminado que nosotros queremos Para seleccionar el color que tenemos aquí Tenemos que ir a esta herramienta Darle click Y automáticamente nos selecciona el color que tenemos en la mano Ahora lo que yo quiero hacer es hacerlo un poquito más claro Digamos que de 75 pasarlo a 80 Para que se vea un poco más difuminado Un poco más bonito Y vean, ya va agarrando forma esto Ya va agarrando como que un colorcito super bonito Y lo que vamos a hacer ahora es 90, ok 90, ponemos esto por aquí, esto por acá, esto por acá Y queda super épico O sea, se ve bonita la espada No se ve, digamos, uf, que si yo, la espada del año Pero se ve algo aceptable, ok Pueden cambiarle el color que ustedes quieran Incluso puedo hacerlo de este color Que es un poco más chillante Es un azul un poco más claro Un azul un poco más bonito Y poco a poco irle subiendo el color, el tono Para que el paquete de texturas también quede super épico Que quede super bonito Y que a muchos de ustedes les gusten, chicos Porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta Que traiga packs de texturas de este tipo Full FPS Así es que es por eso que les enseño Cómo hacer un pack de texturas full FPS Super chulo Este color es tipo un azul como mentita Un azul super bonito Podríamos difuminarlo más Porque se ve un poco ahí raro Ahí está, lo difuminó un poco No cambió mucho Simplemente cambió los cuadritos Esos los difuminó un poco Los hice un poquito más claritos Para que no se vean tan grande el contraste que hay Y algo que me gustaría enseñarles Es que le pueden poner un simple puntito aquí Y cambia por completo el hecho del texture pack Se ve como que más bonito, más colorido Como que le da un toque distinto Ahora lo que toca es hacer lo mismo Pero con todas las espadas Esta es la de diamante Tenemos que hacer la de hierro La de piedra La de madera Y la de oro Así es que chicos Manos a la obra Ahí está la de piedra Digamos que se ve un poco rara Un poco como que muy Exactamente La idea era que se viera de piedra Y se ve muy de piedra Podemos difuminar un poquito más el color Y se ve hermoso Se ve como queremos Se ve exquisito Así se los digo Exquisito Antes de cualquier cosa chicos Lo que tenemos que hacer es guardar el archivo Se me había olvidado decirles Guardarlo Como Y en cualquier carpeta que ustedes quieran Como por ejemplo yo Lo puedo guardar En esta carpeta Le ponemos Diamond Guión bajo Sword Y así Se guardará La espada de diamante Poco a poco Conforme vayan haciendo las espadas Le irán agarrando el gusto A hacer los packs de texturas Es muy bonito Puede que a muchos se les haga una pérdida de tiempo Hacer el pack de texturas Pero les juro que es muy bonito Estar haciendo un pack de texturas El cual pues a mucha gente le puede gustar El cual a mucha gente lo puede disfrutar Y pues no sé Me hace mucha ilusión Que mis suscriptores aprendan a hacer Paquetes de texturas full FPS Ya que obviamente Mi contenido es muy full FPS Miren De este lado tendríamos la espada de madera La cual queda muy Muy bonita Se ve súper 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 chula Así que lo que vamos a hacer es Guardarla Y por último chicos Creo que es la más bonita Que ha quedado sinceramente La de hierro Se ve súper limpiecita Se ve súper hermosa Y pues bueno Esto es el resultado De cómo queda la espada De hierro La guardamos Archivo Guardar ¿Cómo? Ponemos Iron Guión bajo Sword Guardar Aceptar Y ahora lo que tenemos que hacer Es meterlo a un paquete de texturas Para probar Si en verdad nos gustan las espadas O en verdad hicimos una porquería de texture pack Toca buscar en nuestro punto Minecraft Nuestros resource packs Y a cualquier resource pack Que ustedes tengan Lo que podríamos hacer Sería cambiarle las espadas ¿Qué sé yo? ¿Cómo se cambian las espadas? Fácil Le damos click al pack Assets Minecraft Texturas Items Y lo que vamos a hacer ahora Es en la carpeta En donde guardamos las espadas Arrastrar la espada A la carpeta Le damos a reemplazar Para que obviamente Pase nuestra espada Que queremos nosotros poner Al igual que la de Iron Reemplazar Y pues chicos Es hora de abrir el Minecraft Y pues listo chicos Ya estamos aquí con las espadas Estamos aquí con la de diamante Estamos aquí con la de hierro Y obviamente se ve súper épico Y queda muy Pero muy Bonito Y obviamente creo que estas espadas Las voy a usar en un pack de texturas Si quieren que haga Otra segunda parte chicos Puede que traiga No sé 10 partes 20 partes Un millón de partes No sé exactamente Pero les voy a estar diciendo Cómo crear un paquete de texturas Para que vayan acompañándome En mis videos Poco a poco chicos Y al final Podamos hacer Entre todos Muchos Muchos paquetes de texturas La finalidad de esta serie chicos Es que ustedes creen Su propio texture pack Y me lo manden Para ver Qué tan épico Les quedó a ustedes Así que chicos Este es un tutorial Muy básico De cómo hacer espadas 16x Yo les puedo recomendar Que las hagan así Les puedo recomendar Que las hagan de otra manera Pero cada quien Hace las espadas A su gusto Espero que les haya gustado Mucho este tutorial Recuerden que si llegamos A una cantidad Considerable de likes Voy a tener la segunda parte En la cual vamos a hacer Ender pearls O en la cual vamos a hacer Manzanas Como por ejemplo Algunos tipos de ítems Herramientas Como por ejemplo Pico Hacha Etcétera O incluso Las propias armaduras Cómo cambiarlas Cómo ponerles un símbolo Etcétera Etcétera Así que chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este tutorial Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Adiós 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 Adiós